Música Cada junta de la mañana se oye del bello su alegre canto Y la clave es con sus llenos, anuncia la caminar Y que viste hasta la campilla engalarada con sus verdores Y hasta el orgullo del río también parece cantar Y otra vez ya llegó la lección de Navidad Y que otra vez ya llegó la lección de Navidad Y se funda el cuerpo a mi compadre y arrebata esa mesa y llorreá Va bailando con la copa un vieja caramela Va bailar con la copa un vieja caramela Venga caramela Venga caramela Venga caramela No importa donde sea o cualquier lado Venga caramela Que me gusta usar, que me gusta bailar, que compay Es la caramela, lo que quiero es usar lo que quiero Es la caramela, lo que quiero es Es la caramela, lo que quiero es usar lo que quiero es Ay, una más Es la caramela, lo que quiero es usar 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 lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!